Hola y bienvenidos a todos. Ser elegido el niño más fuerte del mundo no es cosa fácil. Y si no nos crees, puedes hacerle tú mismo la pregunta a Julianne Stroh y verás cuál será su respuesta. Este joven adolescente rumano que ahora tiene 17 años ha sido considerado durante mucho tiempo el niño más fuerte del planeta. Su destreza física a tan corta edad le ha valido la fama mundial y muchos medios de comunicación de todo el mundo se han interesado por su caso. Elegido el niño más fuerte del mundo con apenas medía 3 manzanas, este simpático chiquillo ha cambiado mucho en la actualidad. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a descubrir en qué se ha convertido Julianne Stroh y si sigue siendo tan fuerte como en su infancia. Julianne Stroh nació el 18 de junio de 2004 en la pequeña ciudad de Piovedisaco, situada en el norte de Italia. Su padre, Lulian Stroh, es un antiguo gimnasta rumano cuya nacionalidad transmitió a su joven hijo. Pero este no era el único legado que este viejo deportista iba a dejar a su joven hijo. Porque Lulian Stroh vio en su hijo la oportunidad de realizar los sueños de gloria y dinero que nunca pudo realizar por sí mismo. Este antiguo deportista de él y desgraciadamente nunca habría podido llegar al final de su destino que esperaba que fuera grandioso. No es que le faltara talento o habilidades, pero su carrera deportiva simplemente no pudo llevarlo a las estrellas como es el caso de muchos grandes atletas olvidados. Lulian Stroh vio así en el nacimiento de su hijo una oportunidad para alcanzar la consagración tan esperada y lo menos que se puede decir es que no pensaba desaprovecharla. El pequeño Juliano crecería, por así decirlo, en la obsesión de su padre que quería ser de él el campeón que nunca pudo llegar a ser él mismo y que iba a poner todos los medios para alcanzar su objetivo. El joven fue introducido en el deporte por Lulian a una edad muy temprana y las sesiones de entrenamiento comenzaron cuando solo tenía dos años. Con una estatura no superior a las tres manzanas, el pequeño Juliano sería llevado a realizar ejercicios de musculación y fitness extremadamente exigentes que cada día se harían un poco más duros que el día anterior. El pequeño comenzaría, pues bajo la celosa supervisión de su padre, a realizar ejercicios de musculación al peso del cuerpo. El programa se dividía entre flexiones abdominales y entrenamiento de flexibilidad, pero a medida que el niño crecía y su cuerpo se hacía cada vez más fuerte, las sesiones de entrenamiento se hacían cada vez más intensas y excesivas. El pequeño Juliano consigue sin embargo adaptarse a esta carga adicional y aunque el entrenamiento que le impone su padre es extremadamente duro, soporta como puede esta cadencia casi infernal. Más sorprendente aún, el joven consigue desarrollar una musculatura imponente y una flexibilidad irreprochable. En efecto, el entrenamiento intensivo al que se sometió desde su infancia finalmente comenzó a dar sus frutos. Incluso Lulian Stroh no podía creer lo que veía en sus ojos cuando se dio cuenta de lo fuerte y robusto que se había vuelto su joven hijo. Sin tener ni siquiera cuatro años, el niño era realmente capaz de realizar grandes proezas físicas que ni siquiera un hombre adulto podría igualar. Lulian Stroh estaba orgulloso de lo que consideraba su propio éxito, ya que gracias a él su hijo se había convertido en un atleta. Todo lo que necesitaba era un poco de publicidad y ahora su querido hijo podría convertirse por fin en lo que él nunca pudo ser, una estrella mundial a la que todo le sonríe. Pero tendría que esperar un poco más, porque aunque fuera capaz de hacer maravillas con su cuerpo, el pequeño Juliano era todavía muy joven para aparecer en la televisión o en una competición. El simpático Serafín ni siquiera sabía hablar todavía y le acababan de quitar los pañales, así que Lulian tuvo que tomárselo con calma y dedicó su tiempo a entrenar más a su hijo enseñándole otros trucos y técnicas más espectaculares. El niño se convirtió en un pequeño atleta consumado y todo lo que necesitaba era un reto serio que ganar para mostrar su talento al mundo. Esta oportunidad de brillar en directo ante las cámaras se les presenta muy pronto. En efecto, en 2009, mientras el pequeño Juliano acababa de soplar su quinta vela, su padre es contactado por un canal de televisión italiano para pasar en directo para una emisión al público. Lulian aceptó la oferta, sabiendo que era una oportunidad para dar a conocer a su hijo y ya pensaba en el increíble número que le iba a presentar y en el éxito que prometía ser muy rotundo. El día de llegó entonces, y a pesar de las aprehensiones de su padre, el pequeño Juliano lograría un verdadero tour de force en vivo frente a espectadores y animadores completamente asombrados. En efecto, ejecutó un paseo a la mano, el más rápido de 10 metros, con una bola de peso pegada entre las piernas. Una hazaña de fuerza y coordinación que muchos adultos, incluidos los grandes atletas, quizás nunca podrían igualar. La hazaña no solo fue retransmitida en directo en horario de máxima audiencia, sino que también fue reconocida por el famoso libro de récord Guinness, que lo reconoció oficialmente como un nuevo récord mundial. Lulian Stroh está exultante porque acaba de lograr una gran hazaña, la de convertir a su hijo en una celebridad mundial y en un atleta de muy alto nivel. Con una sola piedra ha podido matar dos pájaros de un tiro, y este éxito no se repetirá para su gran alegría. De hecho, al año siguiente, el joven iba a batir un nuevo récord mundial, que también quedaría registrado como tal en el prestigioso libro de récord Guinness. Esta vez, el nivel era mucho más alto, ya que tenía que hacer flexiones en un ángulo de 90 grados, que es uno de los ejercicios más difíciles de hacer, incluso para los atletas más experimentados. Ante un público totalmente asombrado, el pequeño Juliano Stroh realizaría sin embargo nada menos que 20 flexiones a 90 grados, lo que supone un nuevo récord mundial. El anterior era de 12 flexiones. La hazaña sería retransmitida en directo por la cadena de televisión romana, y rápidamente las imágenes de este curioso niño dieron la vuelta al mundo. Una vez más, Lulian Stroh había conseguido convertir a su hijo en una auténtica estrella de televisión, y en un deportista ultra precoz, capaz de batir los récords mundiales más locos. A este récord de flexiones que consiguió batir con tanta facilidad, pronto le seguirían otros igual de sorprendentes y espectaculares. El pequeño que se ha hecho mundialmente famoso gracias a los videos de su padre en internet, seguirá realizando nuevas hazañas, siempre más impresionantes y alucinantes. El pequeño Juliano Stroh conseguiría batir nuevos récords mundiales que serían casi todos aprobados por el libro de récord Guinness, tanto que incluso se convertiría en uno habitual de sus coloridas páginas. Consiguió batir el récord mundial de la bandera humana, una exigente disciplina que requiere una resistencia y una flexibilidad casi sobrehumana, ya que el participante debe mantenerse literalmente en el aire como una bandera que flota en el viento. Al final de un esfuerzo titánico, el joven campeón lo consigue con creces y mantiene esta postura durante no menos de un minuto y 32 segundos. Algún tiempo después de este increíble logro, el pequeño atleta conseguiría otro del mismo tipo. En efecto, Juliano Stroh batiría un nuevo récord en bandera humana, pero esta vez haciendo flexiones en esta posición, lo que hace la tarea mucho más difícil, incluso casi imposible para el hombre común. Pero imposible no es un término que aparezca en el vocabulario del joven que todo el mundo considera con razón, además como el más fuerte del mundo. El pequeño Juliano realizaría nada menos que 31 flexiones durante esta fabulosa hazaña, ante un público literalmente boquiabierto por este logro. Desde entonces, el pequeño no dejaría de encadenar los récords más asombrosos, realizando flexiones en equilibrio sobre botellas de vidrio o sobre una sola mano. Todo ello, obviamente, delante de testigos. Por lo que todas estas hazañas serían casi inmediatamente referenciadas y autentificadas como verdaderos récords mundiales. El joven se había hecho así famoso en todo el mundo, alcanzando así la meta de su padre, el gran objetivo que se había fijado incluso antes del nacimiento de su hijo. Mientras tanto, la familia Stroh había crecido y había nacido un nuevo aspirante al título mínimo más fuerte del mundo. Claudio es, de hecho, el hermano menor de Juliano y, al igual que su hermano mayor, fue criado con barras y pesas desde la cuna. Y con la fama y la gloria llega también al dinero, ya que el pequeño Juliano se ha convertido en una estrella en las redes sociales y acumula decenas de miles de seguidores. Sin duda, los contratos publicitarios y las ofertas de patrocinadores seguirán el ritmo. Y bueno, de su padre, Lulian, como manager oficial de su hijo, está en camino de empezar a contar los billetes verdes. Lulian Stroh pudo cumplir los sueños de éxito de su padre, pero como siempre, la fama trae sus propios problemas. De hecho, después de hacerse mundialmente famoso en internet con sus increíbles videos y sus inigualables hazañas, se escucharon algunas voces de protesta contra él. En efecto, algunas especialistas en medicina deportiva han advertido a Lulian de los efectos nocivos del entrenamiento intensivo que estaba realizando para su hijo pequeño. Según ellos, la carga física que le imponía a su padre era excesiva en relación con la edad biológica del niño, lo que podría causarle graves problemas en su desarrollo muscular y óseo. A grandes rasgos, los entrenamientos extremos a los que se sometía el pequeño podían volverse literalmente en su contra, afectando enormemente a su salud. Por supuesto, el padre Lulian desestimó estas acusaciones con un gesto de la mano que consideró bastante inconexo. El ex gimnasta aseguraba a quien quisiera escucharlo que supervisaba personalmente todos los ejercicios realizados por su hijo pequeño. Según él, no había ningún riesgo de que se produjera ningún incidente, y dar a su experiencia como antiguo atleta aseguró que el desarrollo del cuerpo de su hijo era bastante normal para un niño de su edad. No podemos demostrar que este hombre esté equivocado, porque hoy en día este joven ha crecido y su transformación física es bastante sorprendente. Julianne Stroh es ahora un joven adolescente de 17 años que lleva una vida normal, como otros niños de su edad. La única diferencia es que es un deportista consumado que recientemente se ha dedicado al boxeo donde espera abrirse paso muy pronto. También hay que decir que es una vez más bajo el impulso de su padre que el joven adolescente ha elegido subir al ring. En efecto, el buen padre Lulian había practicado el boxeo como dilatante en sus años de juventud, y ahora le gustaría ver a su querido hijo con el cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados. En cualquier caso, el periplo del pequeño y bello Juliano está lejos de terminar, y seguro que oiremos hablar de él y de sus nuevas hazañas. Después de haber llenado bien las páginas del libro de los récord Guinness cuando aún tenía edad para chuparse el dedo, podemos imaginar que nuevos récords podría alcanzar, ahora que ya es casi mayor de edad. Su fuerza y su robustez de antaño no lo han abandonado, y su cuerpo de acero endurecido está por canto preparado para nuevos retos. El destino de Juliano lo llevará a las estrellas y más allá cumpliendo los sueños de su padre y las esperanzas de toda su vida. Y si hay una moraleja en esta dulce historia tragicómica es que a fuerza de forjar, uno se convierte en herrero y que a fuerza de entrenar cada día uno acaba convirtiéndose en el niño más fuerte del mundo. Un título demasiado pesado para unos hombros enclenques, pero afortunadamente no es el caso de Juliano Stroh, que tiene unos hombros capaces de batir récord mundiales por docena. Ahora cuéntanos en los comentarios qué te parece el increíble destino del que un día fue el niño más fuerte del planeta. No olvides suscribirte y hacer clic aquí para ver otro de nuestros videos.